Simple sin chiste estoy Y mis videos son de lo peor Eso se nota en todas mis acciones Seguro por eso no tengo Apenas soy niña Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que amo Así que no duden Que les agradezco Por estar conmigo En todo momento Pobrecita niña Sus padres la explotan La tienen trabajando Y ellos lo gustan No tienes talento Y nada que aportar Eres una copia de Yuya y Germán Me hace feliz Ustedes piensan eso Porque me comparan con puro talento Cada dislike que tú me das a mí Me hace más fuerte Y por eso estoy aquí Yo soy niña Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que amo Así que no duden Que les agradezco Por estar conmigo En todo momento No compro ni pago No compro ni pago Tampoco uso bots Todas las visitas Me las gano yo Puros niños ratas Se siguen a ti Si seguro Sin miedo No estarías aquí Deja tus videos Y ponte a estudiar Para que aprendas A multiplicar Que tengo orejas Parecen de conejo No se preocupen No me afecta Esto Si piensan acaso Que no tengo amigos Son casi tres millones En serio les digo Sé que no te gustan Y eso me da pena Que quieres que haga Si soy una gente Aparte de eso Amo lo que hago Mientras me divierto Sonrío y gano No importa que hablen Critiquen y comenten De todas maneras Son malos que me quieren Son niña Y tengo un trabajo Que es divertirme Y hacer lo que amo Así que no duden Que les agradezco Por estar conmigo En todo momento